Merecería una explicación mucho más amplia y más profunda este asunto de la declaración de Donald Trump, que hay que tomarla con seriedad, hay que tomarla con lo que no ha tenido México y la intención del gobierno de la Cuarta Transformación de hacerlo. No se trata de contestar un tuit, se trata de establecer muy claramente que esto es una pretensión clara, concisa, directa de intervención. No sólo es decir, nosotros nos sometemos a la doctrina estrada de no intervención y autodeterminación de los cuartos. No, se trata de ir directamente al asunto. Estados Unidos está jugando con un asunto que no puede jugar y que no se debe juzgar y que debe verse en la ONU, como declara, y no es defender al narcotráfico, sencillamente es que esto, si lo permiten, pues le da la entrada desde la ONU para atacar a México o a los cárteles de droga con todo su poder, porque son terroristas, como lo han hecho en donde ellos han declarado que hay terrorismo y entran con todo. Y bueno, y de ahí exfolian al país con su riqueza.